La información tiene que ver con un hecho vandálico ocurrido en los últimos días aquí en la escuela 1399, escuela que fue inaugurada este año. La información que nosotros hemos podido recolectar hasta el momento tiene que ver con esta puerta que está a nuestras espaldas. Es una puerta antipánico, o sea que se abre desde afuera. Bueno, desconocidos habrían intentado en horas de la madrugada romper esta puerta aparentemente, bueno, hecho vandálico, teniendo en cuenta que toda la escuela está enrejada y también con sistemas de alarmas. Ni bien comenzó a sonar la alarma, los o él se dieron a la fuga de este sector. No pudieron ingresar, no se robó absolutamente nada porque todo está bien custodiado, bajo llave, con las medidas de seguridad pertinentes. También algunas informaciones que hemos podido recabar en el último momento con directivos que se estaría tratando de poner una reja también aquí en este sector. Se está viendo la posibilidad ya también todo de cámaras de monitoreo para tener más custodiada esta escuela que responde con todas las normas de seguridad también pertinentes. Pero simplemente lo que nos han informado se ha registrado nada más como un hecho vandálico ocurrido en los últimos días a la escuela 1399 aquí en la ciudad de Roldán.